A bailar con los ojos alegres De la carrera de Ingeniería Industrial Cuyahua da Ojo Alegre Así de contagiar de la alegría Así el público que está presente se contagia de ritmo Nos contagiamos de nuestra música, nuestras danzas Isla Cuyahua da Ojo Alegre De la carrera de Ingeniería Industrial Es la triquésima segunda versión de la Entrenada Constitución Universitaria Siempre con el apoyo de la Secretaría Municipal de Cultura Del Gobierno, todo el municipio de La Paz La Paz, ciudad del cielo